La cooperativa, como lo viene diciendo, viene apoyando la lucha contra este virus. Tenemos 10 cámaras que hemos comprado y las estamos entregando. Casualmente hemos entregado en el oncológico, hemos entregado ayer, se entregó una en Montero. Estamos entregando hoy día aquí y de aquí nos iremos a la caja, también entregaremos otra. Esto es lo que hace siempre nuestra cooperativa, no solamente pensando en la parte técnica, como todos conocen. Nuestra cooperativa es distribuir energía eléctrica, pero también ahora lo que queremos es distribuir una esperanza. Una esperanza y un tema de educación, de que nos tenemos que desinfectar. Tenemos que ser conscientes de lo que estamos luchando y parte de esa conciencia es desinfectarnos, es trabajar. No solamente cuando vengamos a los hospitales o a los lugares públicos, sino también desde nuestras casas. Enseñémosles a nuestros hijos que se cuiden, porque así nos estamos cuidando todos. La verdad que es importante, se ha encontrado que es uno de los mecanismos locales que se ha diseñado, digamos, con la intención de disminuir la carga viral en los pacientes que vayan a venir al servicio de emergencia. De gran ayuda es lo que nos están haciendo y seguramente vamos a seguir en contacto porque muchas cosas nos hacen falta, ¿no? Y gracias nuevamente por lo que están haciendo, no solo por el Hospital San Juan, sino por las diferentes instituciones que estamos dedicadas a la salud de todos. ¡Gracias!